Ya está disponible el primer número de 2010 de la revista Magallania, una publicación del Centro de Estudios del Hombre Austral, perteneciente al Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes. En las 307 páginas y 19 artículos originales e inéditos de esta entrega se recorren diversos temas de las ciencias sociales y de las humanidades, referidos a la Patagonia, Tierra del Fuego, Antártica e Islas Adyacentes y el Océano Pacífico Sur Oriental. Yo diría que este número salió con muchas más páginas que otros años, que es muy interesante eso. Hay un conjunto interesante de trabajos de historia regional, por ejemplo hay un trabajo de Mateo Martín sobre las comisarías rurales, hay un trabajo sobre una persona que tuvo una empresa de caza de ballena el siglo pasado, también hay interesantes trabajos de antropología física, es decir, de imperatorios humanos, prehistóricos, viene un artículo muy muy entretenido sobre los mensajes para el campo, un análisis lingüístico de los mensajes para el campo tan típicos de nuestra región, y hay una serie de artículos de arqueología. La revista cuenta con índice ISI, algo muy positivo para una publicación científica, ya que esto indica que se encuentra en una base documental donde se recogen las más importantes contribuciones científicas mundiales. Es un referente para todos los colegas que trabajan en la zona, para cualquier persona que quiera saber algo sobre algún dato específico de estudios que se hayan desarrollado en Patagonia, y por la larga trayectoria que tiene, ya más de 40 años, es obviamente una revista muy importante. Desde 2005 se publican dos volúmenes anuales de esta revista. Los interesados en adquirirla pueden hacerlo en la biblioteca del Instituto de la Patagonia o consultarla en la dirección electrónica que se muestra en pantalla. Se espera que próximamente Magallania también tenga una versión online, en el sitio de la universidad.